En este video hablaremos sobre qué es la matemática, sus ramas y sus aplicaciones. Para comenzar hablaremos sobre qué es la matemática. La matemática es la ciencia formal y exacta que basada en los principios de la lógica estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los números, los símbolos, las figuras geométricas, entre otros. La matemática se aplica en casi todos los ámbitos de nuestra vida. En la vida cotidiana realizamos pequeños cálculos matemáticos o también mediciones y comparaciones. En las ciencias naturales como en la biología y la química, las matemáticas son sumamente importantes en el modelado de procesos biológicos y químicos. En las ciencias sociales como en la economía ayuda a calcular ingresos y modelos de crecimiento. Incluso en otras disciplinas como en las artes, la música, escultura, dibujos, entre otras, se utilizan recursos matemáticos. La matemática se subdivide en diferentes ramas. Algunas de las más importantes son La aritmética comprende el estudio de los números naturales, racionales, reales y complejos. Las operaciones que se realizan con estos números, las cuales son la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmación, están incluidas en esta rama. La probabilidad y estadística ofrecen métodos y técnicas para entender los datos y los modelos de fenómenos aleatorios. El álgebra es la rama en donde se realizan las mismas operaciones que en aritmética, pero introduciendo letras o símbolos. La geometría comprende el estudio de las figuras y sus vínculos con el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, etc. Muy pronto estaremos subiendo mucho más contenido con el que aprenderás matemática en este canal, por lo que te invito a suscribirte y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas todos los nuevos videos de este canal. Hasta pronto.